Acércate más Quiero beber de tu boca El elegir de la vida Quiero perderme en tus sueños Y ver crecer tu sonrisa Pues cuando llega la noche Me muero por tus caricias Voy a navegar por tu cuerpo Ya estoy feliz todo el día Todo el día Ven, ven, acércate más Ven, ven, ven Y hazme gozar Que con mis manos en tu cuerpo Escribiré Un poema de amor Ven, ven, acércate más Ven, ven, ven Y hazme gozar Que quiero esta noche Mirarte a los ojos Y tarde te quiero Ven, ven Acércate más Amame Y hazme gozar Quiero gozar esta noche Sin que nada Me lo impida Descubrir que estando juntos Hasta las penas se olvidan Pues cuando llega la noche Me muero por tus caricias Voy a navegar por tu cuerpo Y estoy feliz todo el día Todo el día Ven, ven Acércate más Ven, ven, ven Y hazme gozar Que con mis manos en tu cuerpo Escribiré Un poema de amor Ven, ven Acércate más Ven, ven, ven Y hazme gozar Que quiero esta noche Mirarte a los ojos Y tarde te quiero Ven, ven Acércate más Ven, ven, ven Y hazme gozar Acércate más Ven, ven Acércate más Ven, ven Ven, ven Acércate más Ven, ven, ven Ven, ven, ven Ven, ven, ven Y hazme gozar Y hazme gozar Ven, ven, ven Acércate más Acércate más Acércate más Gracias.